Aló, aló, yo soy Albert y bienvenidos a las noticias de LEGO más asombrosas de la semana Y sí que son asombrosas Ok, esta noticia la tengo que sacar lo más pronto posible porque es seguro la noticia del año Porque ya desde hace años que queríamos los fans de LEGO una línea de LEGO Nintendo o de LEGO Super Mario Y al fin ha sido confirmado Vamos a tener LEGO Super Mario ¿Qué tal? LEGO publicó esto hoy, temprano hoy Y no nos la podemos creer El 10 de marzo es un día histórico Porque pues sí, LEGO al fin va a tener sets Y eso nos crea muchas preguntas ¿Cómo van a ser las minifiguras, los sets? Porque según mis fuentes vamos a tener 13 sets Y además una serie de minifiguras Según mis fuentes, no estoy confirmando nada Todavía esto es un rumor Pero imagínense si tenemos una serie de minifiguras Vamos a tener muchas minifiguras Y yo creo que va a ser de lo mejor para LEGO porque necesitaba un tema así como Minecraft Que ha seguido durante años y años Yo creo que Super Mario puede que sea una línea que llegue y se quede ¿Saben? Entonces díganme ahí en los comentarios ¿Qué les parece esta super noticia? Si no también muchos están diciendo que se está abriendo la posibilidad para tener LEGO Zelda Entonces también un videojuego que muchos han querido en la versión de LEGO Pero por lo menos tenemos Super Mario Y yo estoy, yo pues no lo puedo creer Creo que va a estar increíble Y en cuanto tengamos imágenes Pues vaya a publicarlas aquí con ustedes Voy a compartirlas y dar mis comentarios Entonces no olviden suscribirse En otras noticias tenemos unos nuevos sets de Star Wars Estos son cascos para pues adultos de LEGO por así decirlo Porque miren, en las cajas tenemos 18 más Entonces eso significa que pues no son para niños No son juguete por así decirlo Obviamente si eres niño y te gusta esto pues obviamente lo puedes comprar Pero a lo que voy con esto es que pues son para display Para tenerlos ahí en tu escritorio y decir que eres muy fan de Star Wars Y de LEGO y celebra los 40 años de el estreno de la película El Imperio Contraataca Entonces es un muy buen momento para sacar estos cascos Y pues sí, como pueden ver tenemos un casco de Stormtrooper Que a mi parecer a primera vista sí me gustó mucho Pero cuando lo empiezo a ver más a detalle Sí se me hace un poco raro Como que no capturaron tan bien Yo no estoy diciendo que pueda hacer algo mejor pues Pero que no capturaron tan bien esta forma Como que no está muy suave por así decirlo Pero igual está increíble la verdad Yo no podría hacer nada de esto Así que ahí está eso Pero sin duda el casco de Boba Fett Está muchísimo mejor Se ve más limpio por así decirlo Se ve pues que está muy bien pensado Muy bien diseñado Y los dos tienen abajo una placa Que no sé si es un sticker O pues impreso Pero pues por el precio de estos Me imagino que debería ser un impreso Pero pues ya sabemos que LEGO a veces Aunque cueste mucho el set Pues va a seguir agregando stickers Pero pues sí, como pueden ver Son como al estilo yo creo de No tanto pues pero Big Heads Construcción de lado y así De hecho LEGO Star Wars ya había sacado Unos sets de Darth Vader Y de un Sith Trooper Pero no son nada comparado con estos Estos están geniales la verdad Si yo voy a comprar uno Pues miren Están alrededor de 600 y 700 piezas Creo que el Stormtrooper tiene más 647 Y cuestan 60 euros O 60 dólares americanos Si no me equivoco Y no soy tan fan para Star Wars Para gastar tanto dinero Pero si me compraría uno Me compraría este Si se me hace muy cool La verdad está genial Y no sé Díganme en los comentarios Ustedes cuál de los dos Se comprarían O si se comprarían los dos O ninguno Pero pues sí Esas son las dos noticias Más importantes de la última semana Y yo creo que del mes No manches Está increíble Y quería terminar con esta imagen Que se me hizo muy bonita Y celebra el lanzamiento El Fiat 500 Que se me hace un muy bonito set Pero no hay nada más nuevo En la página de Lego Tenemos los llaveros Que ya les había mencionado La semana pasada Y pues sí Eso es todo por hoy Gracias por ver este video No olviden suscribirse Y va a haber un video Más tarde el día de hoy Voy a compartir Mi avance de mi MOC Del Sanctum Sanctuorum Entonces estén atentos Porque pues sí Hoy es un día especial Tenemos dos videos Entonces nos vemos al rato Bye bye ¡Suscríbete!